Bueno, bueno, bueno. Seguimos ahorita con los amigos de Chiempos. No huevos, tienen que decir. Ahorita van a demostrar como la greña que tienen, o sea, Gladiadores, Gladiadores. Vamos a ponerlo por la panza para ser gladiadores. Hey, ahorita van a ser parejas. No, o sea, parejas para, o sea, dos y dos para... Si, porque si no, ¿cómo vas a hacer lucha entonces? Nada, que me gustó esa broma. Si, ese es un ejemplo. No, por eso. Ahorita, dos y dos. Ahorita juntense ustedes quienes son los más grandes y de ahí quedan los más pequeños. Tienen que quedar un... Vamos a ver, son seis. Tienen que quedar tres arriba. Por eso, entonces ¿quién con quien ahorita va? Para comenzar. Yo no quiero decir, no hay niña. No, de verdad. Me quedo, no es uno, dos, tres, cuatro. Todo es un tomateo, pero no les cuento. va pues la primera es a ella como es el mas pishquito mamá el que gane le doy un pan va pues, quien con quien va juez, juez, aventate con Samia el escupidor con tiburón pero va que no se nota nada nada huele, huele ay, ay, ay vamos pues va pues, juez con quien vas con media oreja dale pues, dale pues cuancho quitas ahí no le vaya a estorbo dale, dale, dale dale, dale tiene que caer uno, uno tiene que caer arriba y dice uno aclarando, aclarando ya comenzó seca panza gorda y dice uno y dice dos y dice tres y un, dos, tres y un, dos, tres metete el racumín huevos, huevos huevos huevos, huevos y como se llaman a los que venden hule huleero huevos 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 rumbe huevos 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 ¿Quién es la otra pareja pues? ¡Venga! ¡Yo y Alfredo! ¡Va! ¡Yo y Alfredo! ¡Hermano versus hermano! ¡Venga hermano, hermano, hermano! ¡Dale pues! ¡Uno! ¡Pérense! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Huevos! ¡Huevos! ¡Ven! ¡Huevos! ¡Los amigos! ¡Que dale los Cholos! ¡Huevos! ¡Cholos huesos! ¡Se quita la tormenta! ¡Bien! ¡Dale pues! ¡Dale! ¡Dale! ¡Espérate! ¡Los vamos a subir! ¡Así de! ¡Va pues! ¡Pónganse planchados! ¡Nenna! ¡Acercatele! ¡Acercatele! ¡Tiene que hacer de lo más alto! ¡Uno! ¡Dí hé! ¡Artaque! ¡Súba lencho poquín! ¡Dale! ¡Ya! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Dale! 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 ¡Tópelo al palo! ¡Tópelo al palo! ¡Tópelo al palo! ¡Tópelo al palo! No, tan descalificado es lo único que ya no me recomiendo, pero como yo no me he tirado. ¡Juez! ¡Vení a cubrirme! ¡Ey! ¡Aún está el látigo! ¿A dónde está la onda aquella? Bien, acá gente buena, gente bella. El Salvador, Salvador Ññez aprueba de todo continuando con sus filmes, sus grabaciones, queriendo deleitar al mundo con las sonrisas, sabemos de que hay mucha gente de que pasan con depresión, tal vez porque no hay un entrenamiento como este en los canales de la televisión, estamos al rojo vivo acá con los compañeros de Salvador Ñ Comprometido, Vemos allá, yo soy uno de los perdedores acá con el de lucha, me ganó medias orejas porque igual yo estoy un poquito pasadito de peso, más o menos, ahí vemos al caballito cargando al caballero para que lo va a cruzar la poza porque tiene miedo. Y dice que olvidó las orejas que por ellos no puede nada, va a ir a aventarse un round con medias orejas, el que me descalificó a mí, perdón, ya no me pude ganar el pan que la compañera tenía ahí, ¿verdad? Claro, tengo orejas, pero igual me va a tocar como las del chinito, Cholo Milal, igual, Cholo Milal, nomás las del chinito le va a tocar a uno, siempre esperando que nos apoyen ahí, ¿verdad? Con los live o algo en los videos, hay compañeros que no han podido meterse al agua por motivos de que andan con Andrés, dice, o Andrés, no sé cómo le llaman a ellos, igual, ¿verdad? El hielo dice que está mojada del agua, por esa razón no se puede meter. Ah, bueno, las chicas dicen que hoy, este día, olvidaron a Andrés, no sé de qué se trata Andrés, ¿verdad? Igual ellos tenemos a un costado muy guapa, algo cansadita las bichas de hacer luchas de mentiras porque no hicieron ninguna. Bueno, tenemos a Chocorriza, ahí tenemos a Caro, ahí tenemos a Rosillo, y tenemos a Loro, a la nena, tenemos ahí al bicho, este, el convulsivo, ¿verdad? Chayo, ¿verdad? Chayo, ajá, este es el hipótesis, ¿qué es eso? Pedimos ayuda para él, pues porque igual, este, tenemos un tratamiento que estárselo dando cada semana en nuestro bicho, ¿verdad? Broma, 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 ahí como siempre, ¿verdad? Haciendo comercial, este, diciendo de que igual, como grupo, estamos complacidos en estar grabando estos videos, Siempre tratando de hacer lo mejor, las mejores destrezas que nosotros tenemos como grupo, queriendo, este, que todo el mundo, este, la pase bien, tenemos ahí a un costado, ahí está, este, ahí está gritando, este, hielo, álien, la...